En Kiel Hemos perdido en Kiel Contra un equipo que le metieron 10 Que le metieron 10 goles a ese una vez No cero ¡Le metieron 10! ¡Nos vamos a quedar China Champions! ¡Nos vamos a quedar sin la Champions en la primera ronda! Por primera vez en la historia Tres partidos en Liga sin ganar ¡Tres! Y ahora en la Champions Nos van a eliminar Y yo sé quién tiene la culpa, Ranceno ¡El del campo! ¡El que quería hacer el campo del fútbol! Gastándose las perras ahí sin invertir un duro Y el que echó a Ronaldo Es que tiene 33 años, dice ¡¿Y qué?! ¡¿Y qué?! Estaba joven aún Aún metía goles Y a partir de ahí nos quedamos sin nada Y... Por culpa de Florentino El de... El Real Madrid Es un club Muy grande Y hay gente Que no nos quiere El Real Madrid Está construyendo Un campo de fútbol Donde irá Un restaurante mexicano Tendremos también Restaurantes chinos El corte inglés Estará dentro Y será El mejor club del mundo Con el mejor campo del mundo ¡Con el mejor centro comercial del mundo! ¡Pero no quedará ya equipo! ¡No quedará! ¡Ya no habrá equipo! Florentino El Real Madrid Fichará el bate El Real Madrid Fichará el bate Cuando Inauguremos el campo ¡Y una mierda! ¡No va a venir nadie! ¡Nadie! Al Real Madrid Ya ¡Porque hay que tener continuidad! ¿Cómo van a venir aquí Jugadores buenos Y ven que aquí ¡No se gana nada! Y nos echan a la primera El Real Madrid Es muy grande Y hay gente Pues que no nos quiere Hay gente que no nos quiere ¡¿Quién lo va a querer?! Si no ganamos nada Al Roncero El Real Madrid Es muy grande Y hay gente Que no nos quiere ¡¿Qué fiches ya?! Lo venimos diciendo Desde que se fue Ronaldo Y nadie nos ha hecho caso Nadie nos ha hecho caso La debacle Máximo